Pac-Bot, resistente e intrépido, un nuevo tipo de soldado listo para el combate. Actualmente Estados Unidos utiliza 2.500 de estas pequeñas máquinas en Irak y Afganistán. Como se puede ver en esta demostración, se ocupan de la vigilancia en video y detectan bombas, de modo que los soldados humanos queden al margen del peligro. Las tropas son tan expertas con un joystick como con un arma. Los soldados tienen mucha experiencia en videojuegos, crecieron jugando y están familiarizados con los comandos. Eso reduce el tiempo de entrenamiento para este tipo de vehículos no tripulados. Actualmente hay más personas siendo entrenadas como operadores de aviones sin tripulación que como pilotos. Esta aeronave puede rastrear un objetivo durante más horas porque solo necesita detenerse para cargar combustible. A más de 300 kilómetros de distancia en el comando, un oficial supervisa los movimientos del avión. Otro observa el radar y un operador de cámara usa el zoom sobre el objetivo. Con algunos clics se puede hacer todo lo que se necesita hacer. El aparato hace todo solo, despega, efectúa una misión predeterminada y aterriza automáticamente. Siguen trabajando para crear nuevos de varias formas y tamaños, algunos tan pequeños como para caber en una mochila. Este suena como una cortadora de césped y se parece a una soda voladora. Su misión, encontrar dispositivos explosivos. Desde 2003, Estados Unidos y otros ejércitos del mundo ampliaron sus fuerzas de robots de unos pocos a miles. Y los departamentos legales también los quieren. Lo que de lejos podría parecer un objeto volador no identificado sobre la casa de un vecino, podría ser la policía estadounidense en acción.